Te voy a poner a prueba, a ver si tú eres capaz de demostrar a todos nuestros amigos que la Tierra es redonda. A ver, como Colón, ¿no? Más muestra, sí. Oye, precisamente los astronautas, cuando están allí arriba, ¿cómo dicen que ve la Tierra? Pues dicen que lo que más les sorprende, aparte del color, que es azul, que parece completamente deshabitada. Que no hay nadie, pues fíjate. Anda, que no hay millones de personas. Si se viese la M30 desde arriba, siempre atascada. Pero, ¿qué habrá más? ¿Personas o gallinas? ¿O pollos? Yo creo que gallinas, porque son 13.000 millones de gallinas que producen al año 600.000 millones de huevos. Con ingredientes de andar por casa. Imagínate si hay esa barbaridad de gallinas, la de huevos que no pondrán cada día. Pues mira, ¿sabes lo que se decía antes? Cuando seas padre, comerás huevos. Y cuando seas madre, comerás gallina. Ah, por lo menos. ¿Tendría que tomarme ya un caldito? Tres calditos, de hecho. Tres. Te tendrías que haber tomado, no en futuro, sino en pasado. Precisamente, mira, ya que estamos hablando de huevos, pasamos a huevas. Muy moderno, a un ingrediente gastronómico. Sí, más o menos reciente. Pues fíjate, en el Quijote, Cervantes, ya lo mencionaba, decía el manjar negro. Fíjate. Y también hablaba de la miel, como no, de todas las abejas que hay. Fíjate, qué maravilla tenemos aquí. Tres de bosque, de castaño, una maravilla de la que luego os vamos a... Descubrir un utensilio que nos va a salvar más de un corte, porque ya tenemos las castañas. Y muchas veces vamos a hacer el pequeño corte en la castaña y dónde termina el cuchillo. Corte, porque la castaña es dura. Bueno, pues luego, un utensilio. No, todavía faltaba un poquito para que llegasen. Ahora ya estamos. ¿Me cuentan los ingredientes del platón? Hombre. A ver cómo se crían los pollos. Si no me das un dato, yo sé que has estado estudiando datos y datos. Bueno, a que a todos os suena eso de matar un pollo porque viene un invitado. ¿De dónde viene esa costumbre? Pues de la antigua Roma. Ahora vamos a ver cómo se crían en la actualidad. Vamos a ver. Desde luego que sí. A ver qué tal nos queda. Pero desde luego ya puedo garantizar que un pollo de corral... Pues este pollo es segoviano. Ha venido de Sancho Nuño, que es un pueblo de Segovia, donde no solamente tienen estos magníficos pollos. Ahora os voy a contar alguna cosilla sobre los pollos. Nos tienen aquí preparaditos que nos han mandado también. A ver, esto es gallo añojo en escabeche. Qué buena tinta. ¿Cómo huele? Puedes preparar una cena expresa. Ay, qué bueno. Bueno, y además tenemos paté de pollo de corral. Y voy a sacar también un poquito para que veáis la pintilla. Se merece Sancho Nuño su chinchetita, ¿verdad? Venga, ponsela. Pues vamos a Segovia. Os decía que os iba a contar más cosas de los pollos. A ver, aquí está la chinchetita segoviana. Pues, por ejemplo, que son omnívoros, que son insectívoros, que no distinguen el dulce y que no les gusta el salado. Ellos se lo pierden. Son muy señoritas. Ellos se lo pierden porque, oye, un buen postre, cuidado, ¿eh? Porque no vuelan los pollos domésticos, pues apenas vuelan. Bueno, a lo mejor les encuentras que se suben a un árbol, a un tejadillo, pero nada más. Por eso los tenemos domésticos. Porque es muchísimo más cómodo, porque no se nos escapan. Y no necesitan que esa zona de la pechuga, que va directamente hacia las alas, pues esté tan irrigada. Por eso tiene ese color más blanquito. Las manos, que las tengo un poquito sucias de la harina. Y el punto más importante, recipiente. Y si quieres me quedo yo vigilando todo esto. Bueno, pues a falta de tapa. Bueno, son mails. Vamos a abrir el correito. A ver qué nos dicen nuestros amigos este día de hoy. A ver, primero en meter cuchara en el programa. Pues Vanessa. Haceros el cuerpo agua también. ¿Por qué? Porque es muy sana. Con antisépticos naturales. Y por eso cuando la tomé... De Ra, del Dios Ra. Y por eso la utilizaban en las ofrendas. No, me extraña porque es una delicia. Curaban con ella las cataratas. Bueno, la miel nos ha acompañado desde muchísimos siglos A. Y van a seguir haciéndolo porque es un ingrediente riquísimo. Desde luego. Además está la acacia, que la hemos probado. Miel de acacia espectacular. Un sabor suave, pero a la vez ligeramente intenso. Bueno, una auténtica pasada. ¿Nos vamos a seguir con el plato? ¿O me vas a contar algo más de la miel? No, no, no. ¿Verdad? Vamos a seguir cocinando. Bueno. Me ha encantado porque es muy cariñoso, la verdad. A ver, lo firma Maricarmen Ortiz. Dice que en casa pues cocinaba su madre, pero que lamentablemente pues ha perdido la memoria y que ahora pues ella está de cocinera en prácticas, va con la L. Que te ve todos los días, Sergio. Pero que le gusta más el programa de los sábados y los domingos, pues porque es más pausado, porque le explicamos todo un poco mejor. Y dice así en su... Pregunta por la descongelación de la granada porque dice que ha seguido tus métodos. Déjala descongelar sobre un colador. ¿Qué sucede? Que esa escarcha, ese agua, parte del zumo, que va a salir, bueno, se va a filtrar, va a caer en el bol y te vas a quedar tú con las pepitas de la granada, ideal para echar en una ensalada. Y las castañas también se pueden congelar, ¿eh? Se pueden pelar y congelar. Y oye, a lo mejor en pleno verano dices, voy a hacer pollo con castañas, pero... Pues sí, pero decías tú antes que esto era peligroso y que... Pues así en casa, tranquilamente, podéis liaros. Podríamos probar un día, hacer esos guisos de castañas que se hacían antes de que la patata llegara a España, ¿eh? Oye, bien rico, ¿eh? Es que además tampoco engorda tanto, nos cortamos mucho a la hora, vemos los puestitos de castañas ahora sí en inviernito y tal, le apetece. Qué ricas, por favor, las castañas. Engordamos, pues no engordan tanto, engordan regular, 160. Ese aperitivo, el plato está pidiendo... Oye decías que me ibas a dar de comer, que no me ibas a alargar a hacer el resumen. Pues mira, el esturión, ese esturión, fijaos, ese pescado, ese pez, las huevas que nos dan, pero nosotros lo que hemos empleado ni más ni menos que ha sido el sucedaño del caviar, del caviar bueno, del caviar caro. En ese resumen... Ya estamos. Hombre, claro, es que ya va a poner el aperitivo. Venga, en menos de un minuto, muy facilito, el pollo al chilindrón. Venga. Venga, te toca, te toca. A ver, estamos jugando el chilindrón, que es un juego muy típico de Terueli, que consiste en juntar sota, caballo y rey. No, nada, no hay suerte, no hay suerte, no hay suerte. Pues yo sí tengo suerte. Ya estamos. Sota, caballo y rey, pimiento, tomate y cebolla, los ingredientes típicos de la cocina aragonesa. Has ganado, ha ganado, ha ganado. He ganado yo. Hoy el chilindrón, ya estamos, ya estamos. Hoy el chilindrón, pero en el próximo programa, sopa de calabaza con tostas de atún. Está bien. El juego ha hablado, ¿eh? Yo de verdad que no he hecho trampa. Adiós. Adiós.